Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecen un 7,1% en los primeros seis meses del año, por encima de las 667.000 unidades impulsadas por empresas y particulares. Son cifras de fabricantes, vendedores y concesionarios, comparados con el mismo periodo del año pasado. Por canales, el de empresas ha crecido un 13,9% en el primer semestre, con más de 183.000 vehículos. El de alquiladoras, un 9%, con más de 175.000. Y el de particulares, un 2,4%, con más de 308.000 unidades. Pese al balance positivo, las patronales echan en falta planes de estímulo a la compra para particulares. El mercado de particulares se va estancando. Hemos tenido incluso algunos meses de crecimiento negativo y vemos que ahora, en el primer semestre, una subida general del mercado del 7%, en el particular se queda en apenas un poco más del 2%. Solo en junio, las matriculaciones han crecido un 6,5%, hasta las 131.000 unidades. Salvo Castilla, La Mancha y Baleares, todas las comunidades han registrado crecimientos en junio, nuevamente encabezadas por Madrid, con 48.500 unidades, un 4,2% más. Y además, la Comunidad de Madrid sigue incrementando su importancia en la cuota del mercado sobre el total nacional y casi 4 de cada 10 coches que se matriculan en España lo hacen en esta comunidad. Le sigue en Cataluña, con 19.000 unidades, un 10,3% más, y la Comunidad Valenciana, con 16.000, un 12% más.